Bueno, oye, bienvenidos de nuevo. Estamos contentísimos de teneros aquí a los cuatro. Y como os queremos mucho y sois de confianza, os hemos preparado la sección más morbosa e irreverente de estas 15 temporadas. Se trata de... Es que sacará los trapos sucios e intimidades de los coaches más famosos de la voz. Así es. Los trapos sucios los queremos. Entonces, lo que vamos a hacer es una pregunta con mucho injundia, ¿vale? ¿Vale? Como vais a contestar los cuatro, tenéis carteles de sí o no, así no nos atropellamos. Y luego ya sé que las explicaciones se dan, ¿vale? Vamos con la primera. Laura, tú tienes sí o no, ¿verdad? Sí, sí, lo tienes, lo tienes. Vale, muy bien. Esta versión casalinga. Muy bien, muy bien, te la he curado. Versión platino, ¿eh? Muy bien. Vale, vamos con la primera pregunta. ¿Alguna vez en este último tiempo habéis tenido la tentación de hacer un trap? Un reggaetón así de estos, ¿sabes? Es de... Tú quieres pistola, tú quieres pistola, tú quieres pesicola, sí. Tú quieres pistola, tú no quieres culo, sí. ¿No? ¿Sabes? ¿No? La tentación, ¿no? A veces la tentación porque dices que me forro. Laura Pausini ocupando la pantalla. Pero públicamente o en casa. En tu casa. En tu casa. ¿Y si lo hago o qué? ¿Y si lo hago me forro? Y ya está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fuera, vete de mi casa. Tú no eres mi amigo, sí. Vete de mi casa. Pero es como... ¿Dónde...? Antonio. Y mira, y mira, y mira que tengo... En el barco. Tengo un gato, bueno, él me tiene a mí porque los gatos son así, que de uno de los muñecos que os representan a vosotros que me regaláis para la nevera, se ha convertido en su novia. Hola, ¿en serio? Tengo vídeos, o sea... ¿No te sientes bien? No, no, no. Manda ese vídeo. Está en celo ya y está dándolo todo. O sea, no toques las migas. Lo da todo absolutamente. Oye, pues... Papu, saludos desde aquí. Papu. Pásame el vídeo porque es muy difícil encontrar vídeos de esos y hay noches muy felitarias. No, no, no. Escúchame. No quisieras verlo. Es que yo he visto, durante esta edición, he visto a Pablo bailando reggaetón. Ah, ¿sí? Sí. Pablo. Entonces, bueno, yo te voy a decir que no, pero en realidad, ¿sabes que estamos mintiendo todos? Bravo, bravo. Queremos sinceridad, ¿eh? Todos lo habéis intentado. Yo no. Yo te aseguro que no. Tú quieres pistola, tú quieres pelola, tú quieres tu culo y en tu culo pesicola. Adoro eso, quiero prenderlo. Puesto. Tú quieres pistola, tú quieres pistola, tú quieres pistola. Vaya, tú quieres tu culo pesicola. Bueno, que es fácil. Que vamos. Vale, bien. Vale, bien. Siguiente pregunta. Atención, por favor, concentración. Después del éxito de Barrancas, tú quieres pistola. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Tenéis alguna portada de un disco antiguo que ahora la ves y piensas, no, ¿qué hice? ¿Por qué? La verdad, la verdad. Laura, la verdad. ¿Estás tirando el disco? ¿Tienes? Sí. Laura, sí. Alejandro, sí. Antonio, sí. ¿Sí? ¿Pero cuál es tú? No, pero vamos. Es que tengo tres discos. No te ha dado tiempo. No te ha dado tiempo a avergonzarte de tus portadas. Son siete años por ahí, todavía, todavía. Oye, pero hay gente que le hace la portada y se avergüenza. Quiero hablar Laura, por favor, darle paso, sí. Ya que Alejandro y Antonio han dicho que ellos sí también, como yo, tienen un poco vergüenza de una portada, quiero saber cuál es la portada. Claro. Buena pregunta. Buenas cuestiones, gracias. No, no, no. No es vergüenza de una portada, es de una época, de un estilismo. Es una situación, ¿me entiendes? A ver. Es una saqueta muy grande. La gente lo puede buscar. Antonio, ¿vosotros creéis que las dos portadas de las que estáis hablando son mejores o peores de mi peor portada? No, mucho mejores que la tuya. Mira, la portada, Laura, 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 tu portada de la que estáis hablando. Que la ensilla, que la ensilla. ¡Oh! ¡Oh! Mira, que es genial. ¡Cómo genial! Pues a mí me encanta. En 18 años parezco una señora de 82. Oye. Pero, Laura, ¿y lo que pasaba cuando yo ponía el CD? El CD. Y buscaba... ¿Es que escúchalo? O sea, cada vez que la escucho, me entran ganas de besar a alguien. Porque en mi época iba a decir... Amor es tan extraño. ¿Cómo? Ha dicho... Claro, entonces tú buscabas... En ese momento era el momento clave cuando se escuchaba Laura Pausini para ir a decir... Y besar directamente sin hablar. Para meter morro. Entonces, la portada era lo de menos. Yo escuchaba tu voz y quería besar a alguien. O sea... Pero la portada... La portada está muy bien porque... Oye, está muy guay aprovechar la foto del DNI para aparte hacer una portada de un disco. ¡Ja! ¡Ja! Vale, ¿siguiente pregunta? Siguiente pregunta y a lo mejor la última. Pero solo a lo mejor. Contra esa portada no se puede competir. Muy bien. Vale. ¿Alguna vez habéis vendido o regalado una canción que habíais escrito y se la habéis dado a otra persona y luego os lo ha petado que te quedas con la cara de... Me cago en la leche y no tenía que haber regalado la macarina que me había... ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Sí, sí! ¡Alejandro! ¿Qué tema? ¡Sí, sí! ¡Pablo! ¡Canta, Pablo! ¡Pablo! ¡Canta! ¡Pablo! ¡Di! ¡Di! ¡Y Laura no! ¡Di! ¡Laura no! ¡Qué buena! ¡Laura no le da! ¡Es un mucho muy, muy egoísta! Yo me las traigo y tengo toda la cara. No, no me gusta trapa, ¿eh? Pero yo creo que nadie se lo puede haber tomado mal. Como que... Sí, sí, sí. De eso se trataba. ¿De dónde fue? Porque fue el camino que fue. Pero siempre se da con la intención de que sea un éxito. Claro. Claro. Ale, pero ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Para que luego dices tú, oye, esta canción de no sé quién... No, la canción es mía. ¿Nadie se da cuenta de eso? Sí, sí, sí. A mí se me da un premio al tema y todo, y tal, y tal, y tal. La verdad que la canción es del cantante. Es muy raro que digan la canción es de... Pero así debe ser, también. Sí, sí. Y de eso se trata. Pero es humano que si de repente... Una cosa es que hay un nivel a partir del cual... Sí, sí, que odio, por ejemplo. La alegría... A él no eso nos ha pasado. No, a ti, no. No, 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 no. A mí no me ha pasado, a mí no ha pasado. A mí no me ha pasado en la vida. Bueno, la última va. La última de verdad. La última de verdad. Y vamos a hacer Open Bank porque le hacía mucha ilusión... A mí. Antonio. Atención a la pregunta, ¿eh? A mí, a mí. ¿Alguno habéis dado un concierto privado secreto para alguien muy importante? No hace falta decir quién. Uy, Alejandro sí, ¿eh? Mira. Laura sí. Laura ya contestó. Laura sí. Alejandro sí. Antonio no. Y Pablo no. Chancha. Pero no ha sido por dignidad porque no te han llamado. ¿Importante qué quiere decir? ¿Importante? Por eso me ha acabado esto. A ver, rico. Secretos. A mi vieja. A mi vieja. El concierto de hoy es para gente muy importante. Vamos allá. Anda, anda. Venga, fuera. Fuera. Demagogo. Ya me pido el voto para mí. Demagogo. Bueno, vamos a hacer... ¿Cómo sabes mi tercer apellido? Hombre. Vamos a hacer... Laura, te pido que te... Vamos. Vamos. Gracias.